¡Suscríbete al canal! este va a ser el tercer video que hago hoy espero que les guste la canción se llama fíjate bien de mi amigo ramón ayala la canción está muy 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 facilita el tono original es tono de la bemol o sol sostenido la vamos a bajar medio tonito para que nos quede en sol queda muy bien a todo dar hasta la canta con uno más desahogado la vamos a hacer para que ustedes los que no tienen con quien acompañarse ya sea una guitarra o un acordeón puedan practicar con la canción más que todo con sus acordes que lleva y este para que se les haga más fácil ok para todos aquellos que quieran aprender más acordeón recordamos aquí tenemos el curso teórico para el acordeón de sol también para el de fa y para bajocito y bajo sexto si les interesa manden un mensaje privado con su nombre y su número de teléfono yo me comunico con ustedes esta oferta es solamente para los Estados Unidos oído reza bueno vamos a tocar la canción y la vamos a explicar luego la vamos a empezar a seguir ok acordeón de sol tono de sol originalmente esta tocada en tono de la bemol o sol sostenido en una acordeón de fa ok vámonos dice más o menos así a ver vale no es vale no es porque la acabo de sacar pero tampoco no me voy a ver también alba 1 2 3 ok ok bueno tomamos un saludo eso es nada más para el cáliz ok vamos a empezar la primera parte va así ok empezamos aquí ok si pudieran hacer como meter un dedo primero y una milésima de segundo al otro así ok esta es para los camaradas que lo estuvieron pidiendo si tienen una acordeón de fa nada más hagan las mismas pizadas y vamos a estar en el tono de fa ok nosotros estamos en una acordeón de sol tono de sol ok última vez dos tres y luego aquí mismo ok si quieres dejar un botón adentro sube bien si no por los dos ok entonces vamos así Y luego Aquí pueden terminar Aquí o también pueden ponerle este tercero acá Brincándose dos botones O pueden terminar aquí Ok Como les use más Si se les hace más fácil Pues terminan aquí Ok Entonces hasta aquí vamos así Ok Y la vamos a hacer parecida Pero la vamos a hacer en la parte En la parte grave De la escala Lo vamos a hacer acá Fíjense 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 Ahí está Lo hice así Desde aquí Ok Primero lo hicimos aquí Ahora estamos en la parte grave Ok Ok Es lo mismo Y ahora acá arriba En la parte grave Y luego Y luego Igual Acá lo hicimos así Ok Pero acá en la parte grave Entonces eso Y luego La última pizada Nada más para adentro Y aquí para adentro Es nada más la última pizada Para adentro Y luego Hace una corredita Así 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 Ok La última pizada Para adentro Ok Entonces que se haga Más o menos así Ahí va a empezar Fíjate Cuando empieza Fíjate Bien Esa es la corda de segunda Primera 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 de Sol Es Sol Esos tres Segunda Es Re Y tercera Es do para adentro Cualquiera de esos tres Que te guste más Ok Entonces Fíjate bien Puede ser con dos, dos o con tres Fíjate bien Lo que te voy a decir Ok Lo que es ahí Fíjate bien 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 Segunda Parece que es segunda Déjame ver Ok Ahí va Ahí va Ahí está Vamos a ver Fíjate bien Ahí está Vamos a ver Fíjate bien Sí Segunda Fíjate bien Fíjate bien El adorno Y ahí se la lleva Primera Más que Yo sé que vas Vas a sufrir Ahí Vamos a hacerlo así Ok Es el que avienta Última vez Si no pueden Pues nomás Con esos dos No se pueden Ok Y luego Segunda Aquí Jugar Casi nomás Con los acordes Que es cierto Porque te quiero De donde Víjate bien Fíjate bien Fíjate bien Aquí Ahí hizo un acorde Aquí Y lo acá A ver Fíjate Vamos a verlo Vamos a verlo Vamos a verlo Ahí va Ahí Ahí puede jugar Nomás con los acordes Ok Entonces Ahí hizo el primero Hace así Y lo acá Y lo aquí Ok Continuamos Tercera Ahí es Pasa adentro Escucha mi ruego Te debí oírme Primero Segunda Aquí Para que puedas Actuar Óyese Lo hace igual Para que puedas Actuar Ya lo habíamos visto Y aquí Y aquí Para adentro Mentira Son lo que dice Amigo y amigo Tercera Ahí Primera Segunda Tercera Pasa adentro Primera Ahí está Y otra vez Y ahí le cambia Ok Ahí está Hagan de cuenta El primero Ya lo hicimos La introducción Y la introducción Va primero En la parte aguda Y lo que acaba De ser ahorita Lo hice En la parte grave También Para adentro Ahí Y luego Ya sé Segunda Segunda Tercera Aquí para adentro Primera Y la estamos vamos a terminar así ok ya para terminar la disciplina es así ya lo habíamos visto y luego ok segunda luego caemos aquí en primera ok para adentro segunda y terminamos aquí perdón aquí queda la canción de Ramón Ayala acordeón de sol tono original es el de la bemol con sol sostenido muchas gracias y hasta la paiva y dejen sus comentarios no 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 no